Llega el sátrapado de Moncloa, se va de viaje y dice lo siguiente Sánchez, tras verse con Mohamed VI, no hay reproche a su lucha contra la inmigración y el narcotráfico ¿Cómo que no hay reproche? Si son todo en uno, usted no ha visto el anuncio de tres en uno Pues todo en uno Sánchez, todo en uno, señor Araujo Pero además que reproche va a haber, si precisamente lo que quiere Mohamed VI Sacar toda la droga que se procesa, se fabrica en territorio marroquí Cualquiera que conozca aquello, pues ve las plantaciones y cómo está Eso es una verdadera industria y lógicamente ningún reproche Porque Sánchez realmente con su política lo que está facilitando es inundar de droga lamentablemente Europa Y con respecto a estos informes, me gustaría llamar la atención porque realmente es un caso muy grave Porque se pueden encontrar con varios tipos de falsificaciones Una cosa es la falsificación de un documento público Que puede ser el inventarse algo que no exista Y otra cosa es falsificar y modificar e incluso suplantar una firma Y ya estaríamos hablando de que están estampando una firma falsa Sobre un documento que la persona no ha firmado Es decir, que es un caso gravísimo No hay precedentes tampoco en este caso Y creo que yo que va a traer cola Si se logra avanzar en la investigación Que esto es lo otro también Que muchas veces por presiones o lo que sea Se obstaculiza esta medicación Pero si se hacen las diligencias precisas Y habiendo un informe pericial también Esto puede ser realmente grave Y ya está listo